ok amigos entonces ya la máquina terminó de cortar el vinilo lo que hago es retirarlo lo retiro y ahora viene este proceso que se llama en inglés weeding no sé cómo se dirá en español weeding quiere decir retirar el exceso del material con esto tengo estas herramientas retiro el exceso de material toma un par de minutos pero con paciencia se hace con bastante paciencia suavecito se va jalando para retirar el material acá yo sé que por alguna razón la máquina no me corta bien tengo que ir despacio acá es donde viene la parte graciosa no sé qué le pasa a la máquina seguro tengo que cambiarle la cuchillita cortó bien esta vez qué bueno ahí está entonces ahora tengo que quitar todas las partes que sobran con un poco de cinta adhesiva y las vamos retirando de esta forma con esta pinza es un trabajo definitivamente que requiere bastante paciencia y gracias a dios yo la tengo si he podido hacer el escudo del perú que es bien 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 laborioso entonces esto es fácil que el pequeño huequito de la rasuradora este es un pedido para como les dije para mi barbero quiere salir que me ha dado bastante bastante pedido no quiere salir este pedacito no quiere salir este pedacito se puso un poquito de rebelde aunque ya salió me ha dado bastante trabajo sí pero acá se me salió qué pasó no cortó bien ahí está bueno entonces así voy a ir sacando todos los el exceso para que quede ahí creo que se va que se vea bien Dennis Barber Shop establecido 2007 entonces síganme en mi próximo vídeo para que vean cómo es que va a quedar cómo van a quedar los polos entonces síganme en mi próximo vídeo